¡Hola, chéreos! ¿Cómo va? Si es churros neos, estamos dando Slow Living with Princess. Ya ves, este es un nuevo juego en Isle Asset de simulador de agricultura de anime Ibuicute que salió en octubre de 2021, que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal gracias a las chicas y a los chicos de Zero Up Game, así que de verdad, muchas gracias. Y os voy a contar un poquito de qué va este Slow Living with Princess. Dice, Gideon Ragnason ha sido despedido del grupo de héroes porque no era lo suficientemente fuerte. Desde entonces, se retiró del frente de batalla y cambió su nombre a Red. Ahora, abre una botica en la frontera llamada Sortan y espera tener un estilo de vida feliz y lento. Así que, como digo, es un nuevo juego así de simulador de agricultura rollo anime. Ya sabéis que estos juegos a mí me molan un montón. Me he ido a momento al tema de las opciones. La música la he puesto súper bajita y espero que no me digan nada en YouTube por el tema del copyright. Y lo van por un ratito aquí todos juntos en el canal, así que espérate, quito esto. Le damos aquí a nueva partida. He puesto un mando de la Play. Parece que funciona, parece que responde. Y del tirón. Nuevo juego. Venga. Viviendo suave, viviendo despacito con la princesa. Cuando falta un poco más, debería tener suficiente para vivir esta semana. Ya llega una chavalita. Y empieza a cantar. Bien. Red. Oh, me has asustado, Rick. Jeje. ¿No tienes suficientes hierbas todavía? Sí, solo estaba aquí un rato. ¿Qué pasa contigo? Te estaba mirando. Oh, eso suena muy bien. Mira esto. Guau. Muy impresionante. Gran trabajo, Rick. Creo que los dos hemos reunido suficiente por ahora. Hemos reunido muchas hierbas y deberíamos darnos prisa en reunir en el guild. No sé lo que significa. Siento un tipo de culpa como si alguien me preguntara el número de uno de los aventureros en Soltán que para ayudar. Me encanta ayudarte. Tenemos que elegir. Es una deuda de gratitud. Espero que lo puedas devolver en un momento. Quiero dar la confianza después de todo, después de la fiesta, por todo lo que puedas hacer para ayudar, después de sentirte mejor. Entonces, lo compartimos. Practicar con la espada, uno. Ah, pero ¿podemos ser la chavala o la chica? Prefiero ser la chica siempre. Practica con la espada. Me has dado una espada de madera. Y podemos recoger hierbajos. Bien. Misión. Aquí hay algunos hierbajos más para ti. Reunir. Reunir cinco hierbas. Cliente requerido. Cerrar. Misión. Cambiar de arma. Para agitar el arma. Cinco. Eso no me lo puedo llevar. Pero no puedo alternar con la chavala. Porque me gustaría poder alternarla. Es decir, controlar. Aquí pone cambiar. Cambiar. Regalar. Hacer nada. Pero no dice que puedo cambiar. Change. Sí, quiero estar con la chavala. Change. Bueno, no puedo alternarla, ¿no? Seleccionar objetos con LB y RB. Nos podemos curar. Gracias. Seleccionar objetos. Bien, pues estamos aquí. La ha reunido todo. Buen trabajo. Hablar. Presiona A para ver el informe. Buen trabajo. Creo que deberíamos ir a ver al guild. Misión completa. Pues ya está. La chavala está todo encantada. Igual le da un besito luego. A ver. Me gustaría manejar a la chavala. No al chaval. Antes ha pegado un dash. Lo que no sé es cómo lo ha hecho. ¿No podemos correr? No. Oh, mira. Son Slim. Están cerca de la casa. Son demasiado peligrosos. Vamos a luchar con ellos. Presta atención a sus actividades. Como viste la chavala. Me prefiero ser la chica, tío. Lo hicimos. Lo hemos hecho muy bien, joder. Como viste la pava, eh, tío. Están muy guapos, eh. Están muy bien. Esto tiene mucha intro. Empieza rapidito. ¿Sabes lo que te digo? Está muy bien. Los juegos así que tienen unas intros demasiado largas y extensas. Un poquito más de acción. Ahí estamos. Por aquí. Hemos hecho la sequía de las aventuras. La sequía de las misiones. Entregar las hierbas. Red. Cliente misión. Ve a la cabeza del reed para entregar las hierbas. Sí, pero aquí hay un montón de cosas que coger. Warp crystal. Salvar cooking. De momento no tengo que salvar la partida. Aquí hay mamadera. Aquí se pone a robar. La estatua de esa no la no se lleva nada. Misión report. Oh, Red y Reed. Hemos entregado algunas hierbas. ¿Qué? El legendario Reed ha reunido algunas hierbas. Disculpa, hemos llegado tarde. Perdona un momento. Estaba asombrado. No sé qué de la leyenda. Sobre el rey de Bahamut. El lugarteniente de un verdadero héroe. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? El apotecario. ¿Apotecario? Es farmacéutico, creo. No sé qué habría imaginado. Podríamos reunirnos aquí en Sortán. La princesa de Duji y de Longerbia. Ella... Fought Lemon Lord Army Together. Se unió a la armada. La chavala es guapísima. Allá está, tío. Sí. ¿Me ayudará en mi almacén? Tengo una... Tengo una deuda. Oh. ¿Qué tenés? Coño. Big Hawk. Aquí están las hierbas todavía. Tiene todo. La aventura está siendo... Mira un orco de moria y se vira el papo. Bueno. ¿Qué coño va? Está en inglés, ¿eh? Así que si vosotros sabéis un poquito más que yo... A mí me cuesta trabajo porque no lo practico. Qué rudo. Os lo paráis y lo leéis. ¿Quién es ese tío? El número dos. De los ladrones. Ha estado comprando hierbas tarde. ¿Qué es lo que está haciendo? Frankie no tardará. No se queda en la clínica. La gente será... Comprensiva para verte en la... En la botica. Por favor, toma tu recompensa. Misión. Completa. Perfecto. Eso significa que Red no se queda en las condiciones. Necesita para incrementar su rango de aventurero. ¿Verdad? Absolutamente. Para promocionar de rango E a rango D. Felicidades. Red. Sí, le hiciste Red. Buena suerte. Rango de aventurero. Rango D. Bien. Gracias. Entiendo lo de rango D. El aventurero. ¿Me proveerás con algo? Así que del Homestone. Volver a tu casa en cualquier lugar. Homestone. ¿Me han dado una piedra para volver a mi casa? O sea, ¿me puedo pegar un teleport con una piedra? ¿En serio? Hostia, pues eso sería la polla. Eso es mejor que la puerta mágica de Doraemon, ¿sabes? Ojalá mis sueños se hicieran realidad. Hasta ahora la tenemos dos en candilá, tío. Esta ya mismo pasa por el aro. Te lo digo. Habilidades. Usa tus puntos de habilidades. Tu nueva habilidad es tal. ¿Y cómo miro las habilidades? Skill. Aquí. Power Boost. Brad Rich. Charge Assault. Spring Slash. Smooth Movement. Pues... Charge Assault. Ya está. Ya no puedo meter más. Pero es que quiero ponerme la chavalita. No me la puedo cambiar. ¿No puedo estar con ella? Me cago en la puta, tío. Esto debería haber un botón para poder cambiar. A lo mejor. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Misión completa. Es justo lo que estaba pensando. Red. Es buena idea registrarse en este lugar. En el... En el... Guard Cristal. Queda el apotecario. Lugar de tierra. O sea, la piedra de la... Muevete hacia el Guard Cristal. Preguntar. No tengo nada que preguntar ahora. No, si lo que quiero es darle al cristal. Ok. Podemos viajar más allá. Pero que... Fast Travel. Infrontal Guild. Apotecario. Solo podemos ir aquí. Bueno, nos pegamos un teleport. Y viajamos. Apotecario. Y viajamos. ¿Cuál cristal? ¿Y ahora dónde hemos llegado? ¿Esto qué es? Hay un buzón. Esto lo puedo petar. Me lo puedo llevar. Esto no se rompe. Y se carga el árbol. ¿Eso qué es? ¿Qué ha sido eso? Red, mira. ¿Qué? He encontrado esto cerca. Creo que será de alguien. Red Flower recibida. Y le podemos hacer regalos a la chavala. ¿Qué pasa? Si le hace regalitos al final... Hay... Hay manduca, tío. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué estáis haciendo? Finalmente hemos abierto la piedra, ¿eh, Red? Tanta... Es del medio elfo carpintero. ¿Habéis construido esta tienda? Sí, la han construido. Se están haciendo famosos. Sí. Me va a hacer llorar. Las personas en sol están... Para ahí. Para ahí a rezar, ¿no? Se queda uno a lo otro. Es suficiente para mí. Dar algunos consejos. Consejos. 100% de satisfacción con la tienda. Gracias. Expandido más tarde. Expandir la tienda. Tabla. No sé qué. Actual. Store large. O sea, tienen que hacer un almacén más largo en la tienda. Porque la tienda es bastante grande. Ven a verme. Te lo explicaré. Felicidades, Red. Uden Piki. Me has dado un pico. Es hora de abrir el negocio. Sí. Muy bien. Entonces me parece a mí que la tienda es de los dos chavales. Del chaval y de la chavala. Voy a hacer una poción. Vale. Crastear. Hierba. Hierba y poción. Receta de poción. ¿Y cómo se hace? Menú. Crastear. Crear. Hemos creado poción. Ya está. Wow. Has hecho una poción. Deberíamos poder vender esto. Por supuesto. Vamos a venderla. Gracias. Vamos a poner la poción en la mesa. Colocar objetos para los clientes. Aquí. Y ponemos la poción. Poción. Pero ¿por qué no la deja en la mesa? Poción. Y le damos OK. OK. Y ponemos la poción en la mesa. O sea, alguien quiere venir a comprar. Porque compré. Running the shop. O sea, the shop. Y tengo que ir al registro, ¿no? ¿Estás listo para abrir? Sí. Expedición. Storytending. Reunir. Preparado para abrir el día. O sea, tenemos que prepararnos para abrir la tienda. Hoy nos da aventura, ¿no? Porque tiene pinta de que sí. Vaya tienda. Bueno, chau, profesor. Vamos a ver por aquí. La verdad es que este Slow Living with Princess está muy guapo. Un juego muy chulo. Así es rollo anime. Muy bien. Así que de verdad, muchas gracias a los chicos de Zero Up Game. Gracias a ellos nos hemos podido disfrutar un ratito. Aunque sea todos juntos en el canal. Ya no sé lo que habrá parecido. Si queréis, abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Suena ser de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros. Y no olvides comentar. No vemos, chicos.